Y bienvenidos al World Tour de más de 21.000 días en este mundo en el cual empecé a jugar Minecraft hace más de un año y medio atrás. Mi mundo fue creado el 22 de septiembre del año 2022 en el cual no tenía absolutamente idea de hacer una granja ni siquiera de cobblestone. Con eso ya le digo absolutamente todo, así que acompáñame a ver el proceso de todo esto que he logrado. Con el paso de día a día he aprendido muchísimo con toda la gente que me apoya en las redes sociales, con buenos comentarios. Como también tienen un montón de tutoriales en mi canal de todo lo que hago en mi mundo. Bien, primero que todo vamos a hablar de los mods que utilizo en mi mundo. Más que todo utilizo mods de rendimiento, hago stackeo de shulkers como tenemos por acá. Porque ya van a ver más adelante que hay granjas que producen muchísimo y me da muchísimo lag guardar shulkers todas por separada. Así que opté por esta opción para reducir lag y más que todo también para simplificar un poco. Porque también una de las cosas que voy a decir, algunos mods que utilizo es simplemente porque me va a aflojer algunas cosas. Pero lo más importante es que trato de jugar lo más vanilla posible. No significa que mi mundo sea 100% vanilla, pero sí que trato de jugarlo lo más posible. Así que bueno, no utilizo litemática como tampoco no utilizo mods que me den ventajas. No utilizo insta-scroller, que eso nos permite craftear mucho más rápido y la litemática para construir mucho más rápido. Los mecanismos lo hago todos los días en directo por si quieres pasarte por ahí también a ver todo el avance día a día. Sí duplico la TNT, pero no duplico objetos. O sea, como tal no duplico objetos. De hecho ya dejé de duplicar lo que serían raíles, dejé de duplicar alfombra y todo eso. O sea, el tema de duplicar casi nada. Hoy en día en mi mundo no se duplica casi nada. De hecho diría, lo único que duplico serían los bloques de gravedad nomás. Porque tampoco ya duplé lo que sería WoW de Dragón, ni siquiera tampoco Junkers, ni nada de eso. Eso ya, como tengo granjas que lo producen, ya no lo hago. Y más adelante le voy mostrando todas las estadísticas. Cabe aclarar que al principio de este mundo, cuando no lo entendía absolutamente Minecraft, entró un jugador a este mundo, en el cual aparece que tengo una kill en este mundo. Pero desde esa vez ya no se unió a nadie, simplemente tenía una granja de hierro humilde y una de aldeanos. Pero sí lo quiero aclarar porque yo siempre soy sincero con mi mundo. Yo le digo todo lo que tiene y yo no le quiero mentir a mis seguidores que me apoyan todos los días. Y bueno, acá en el Spawn Chung tenemos un 23x23, que está todo dinamitado. Más adelante vamos a sacar la Bedrock. Sí, en este lugar también vamos a sacar Bedrock, porque más adelante van a ver que tengo un lugar en donde ya no existe más Bedrock. Pero bueno, la idea, como a mí no me gustan los perímetros, si vamos a hacer los perímetros, y más que todo que dupliquemos TNT, tenemos que hacer que valga la pena, ¿sí? En el sentido de que tiene que llevar esfuerzo y mucho trabajo. El problema es acá Bedrock, que lleva muchísima, muchísima cantidad de pistones para sacar todo esto. Por ejemplo, en este lugar acá se necesita aproximadamente unos 800k de pistones. Así que ya con eso creo que te digo bastante. Así que bueno, ya lo que sería el inicio del mundo, lo dejamos ya un poquito, por decirlo dicho. Y acá más adelante haremos decoración. Lo que pasa es que esto lo dinamitées para mejorar un poquito el rendimiento del mundo. Así que bueno, esto si lo quieren hacer, acá en mi canal tiene una serie completa de perimetrado. Así que vamos al siguiente lugar. Y acá algo que les voy a comentar, que acá en el spawnchum tengo lo que sería la mob switch, que esto nos permite que no se generen mobs en el mundo, mobs nuevos. Así que bueno, eso me permite que no me estén molestando los homines. Así que si lo quieren hacer, acá te dejo una tarjetita que tengo un video tutorial explicándote cómo hacerlo. Bueno, acá nos encontramos en esta granja que están viendo por acá. Esta es una granja de tortugas, ¿sí? Esta es una granja de tortugas porque cuando estaba haciendo el nuevo almacén necesitaba las escamas de tortugas. Y como era muy lenta, reproducíse y era una granja bastante sencilla de hacerla. Bueno, opté directamente por hacerme una granja y es mucho más sencillo. Así que bueno, no sé cuánto genera, ¿verdad? Hoy día no voy a decir cuánto genera cada granja. No las voy a poner en marcha, pero sí que las voy a mostrar absolutamente todo. Y la verdad que está bastante bien, o sea, es sencilla de hacerla. La recomiendo 100%. Y bueno, esto genera... De hecho, la prendí una sola B nomás. Miren, aquí tengo 11 escamas nomás. La prendí una sola B y con eso ya me basto, ¿no? Pero bueno, acá se salen un par de tortugas y todo eso. Pero bueno, como no la uso mucho, tampoco me interesa. Así que bueno, vamos con lo siguiente. Y bueno, acá atrás mío estamos viendo lo que sería la granja de slime que tengo en mi mundo. O sea, es la granja de pantano. Creo que la mayoría la conoce. La verdad, recomendadísima esta granja porque funciona bastante bien. Yo la tengo desde que inicié el survival. Y bueno, sí que actualmente vamos a empezar un proyecto con una granja de slime. Pero bueno, o sea, la verdad, pude hacer perímetros de todo con esta granjita en tu problema. Recuerden que mi mundo también tuvo mucho tiempo de FK. Lo cual, bueno, los días están sumados por si le parece poco lo que tengo en mi mundo. Bueno, es por eso. Es que, por ejemplo, me fui de vacaciones casi una semana y estuvo FK una semana para que ustedes se den una idea. Así que bueno, eso lo quería aclarar. Pero bueno, hablando de la granja, esto como tal, o sea, genera bastante bien. Y vamos a la sección de acá abajo en la cual vamos a ver que tenemos con cargadores de shulker. Tenemos todo ya un relojito automático que tira todo. Acá tenemos el cargador de shulker en el cual se guardan todas las bolitas. Totalmente fácil. Y acá tenemos un descargador de shulker que este las quema. En el cual, bueno, acá tengo la sección para craftear yo a mano. En el cual, bueno, para que ustedes se den una idea, tengo en este momento lo que sería bolitas de slimes agarrada 843.000. Y he fabricado más de 100.000 bloques de slimes. Lo cual, bueno, como ha estado mucho tiempo de FK, la verdad está bastante bien. Así que sigamos con la siguiente granja. Bien, ahora estoy en mi antiguo base que acá es donde yo tenía todo al principio. Y bueno, una de las primeras cosas que hice fue esta granja de mobs. Que yo creo que la mayoría la conoce, la típica granja de mobs. Que van cayendo por el agua y todo eso. Y acá yo le hice una pequeña zona en donde le pegaba con la espada. Entonces podía obtener looting y eso era muchísimo mejor, obviamente. Ahora no se spawne nada porque está prendida la mobs switch, obviamente. Pero bueno, no hace falta que explique mucho porque esta granja creo que la mayoría la conoce. Que dato interesante, esta granja estuve casi una semana haciéndola. Así que imagínense, no tenía ni idea de técnico. Así que hoy día creo que la hago en una hora. Pero bueno, en su momento sí que me costó mucho hacerla. Y acá en la parte de la granja de mobs, hacia abajo, vamos a ver que tenemos un tunelcito. Que acá, bueno, iba a ser el siguiente almacén que tenía mi mundo. Era una cueva gigante. Pero bueno, no lo terminé haciendo y quedó esto, quedó acá como recuerdo nomás por decirlo. Pero una bonita cueva la verdad, muy bonita cueva, es bien grande. Así que bueno, esto era para mostrárselo nomás. Que habíamos estado trabajando acá un tiempito y después no lo hice más nada. Así que vamos a salir por acá, vamos dirigiendo hacia la sección de lo que era la antigua zona de lo que sería mi mundo. Y bueno, acá tenemos que esto ya no lo utilizo más, el duplicador de alfombras. Es esto típico para el horno. Y acá tenemos lo que sería la concretera, sí. Acá tenemos una maquinita que bueno, nosotros vamos agarrando los ítems. Acá se va duplicando la TNT, va explotando y se va guardando en shulker directamente todo el cemento que vamos poniendo, sí. Lo ponemos acá, esto se va haciendo directamente sólido como acá. Y ya quedaría directamente el bloque sólido como tal. Acá tenemos la bandera de Argentina que lo hicimos para el mundial, en que está hecho todo de faros. En lo cual más adelante les voy a mostrar cómo conseguí tanta cantidad de faros. Porque van a ver en mi mundo que está llenísimo de faros. Y acá en esta parte nos vamos a encontrar acá abajo que tenemos lo que sería el trading hall antiguo que tenía en mi mundo. Este es el trading hall que tenía antiguamente. Vamos a bajar por acá. Y le voy a mostrar cómo está un poquito armado. Tiene la bandera de Argentina obviamente, bien argentino papá. Y bueno acá tiene, están todos los aldeanos, la mayoría no están los libreros porque los libreros iban ahí. Pero bueno, opté por un siguiente proyecto de un trading hall bueno. Así que bueno, lo dejamos ahí pendiente. Y bueno, a ver si no me hace falta algo random, vengo directamente, lo agarro desde acá y es mucho más fácil. Y si nos vamos por acá, acá vamos a ver que este sería mi antigua granja de aldeanos. Era manual directamente. Y acá tenía todos los aldeanos. Acá había puesto camas, acá se hacían los aldeanos. Y bueno, ya hoy en día esto simplemente queda como recuerdo. Yo pensé dinamitar todo, pero bueno, la gente me dice que no lo dinamite. Acá nos encontramos que tenemos la granja de comida. Acá tenemos los aldeanos. De hecho esto no sé si sigue funcionando, ¿no? Porque no lo usé absolutamente nunca más. Le cambió varias veces los cultivos y ahí quedó. Miren acá esto. Sí, miren, tenemos papa, tenemos zanahoria, tenemos un par de cosas por acá. Así que, pero como no estoy nunca en esta zona, no se genera casi nada. Así que, este lugar quedó como el recuerdo prácticamente de mi mundo. Y acá, bueno, acá en esta parte de acá sería lo que viene desde la granja de caña de azúcar. Sí, que granja de caña de azúcar tenemos que hacer un agodines. Tenemos un relojito acá en donde va tirando todo automáticamente. Salimos por acá, miren esto, salimos por acá, perfecto. Y ahí está tirando la caña de azúcar y acá tenemos todo lo que sería la caña, ¿sí? Vamos dirigiendo acá arriba. Acá tenemos el típico pistón, observador, todo eso. Bastante caro, no lo recomiendo de hecho. Pero bueno, o sea, por el momento me funciona bien. O sea, tengo bastante. O sea, esto, tuve mucho tiempo FK acá y la verdad estoy bastante bien. Sí, miren acá la cantidad de yuker que hay. Hay una locura de yuker ahí. Pero está bien, está bien. Si solamente lo utilizo para cohetes, así que con eso me basta. Porque si en ese todo azúcar tengo la granja Raid y desde ahí lo puedo farmar. Acá esto era mi antiguo trading hall, ¿sí? Acá estaba mi antiguo trading hall, donde estaban todos los aldeanos. Miren una ovejita por acá. Mi granja de lava en su momento, también que lo utilicé. Y bueno, acá hay cositas por acá. Todas tonterías. Acá tenemos mi antiguo también para cosechar las verrugas del nether. Que bueno, esto quedó todo, quedó todo por decirlo en el recuerdo. Acá no quedó absolutamente más nada. Vamos a salir de acá. Y bueno, acá tenemos mi antiguo cultivo, ¿sí? Antes que tuve la granja de eso de aldeanos que cultivan, cultivaba acá. Cuando apenas inicié el mundo. Y bueno, nos vamos a dirigir a esta sección de por acá, ¿sí? Esta sección de por acá, que es donde está mi antigua granja de hierro. Esto ya está todo pagado, ya esto está todo... No funciona más porque ya van a entender por qué estaría simplemente pagada. Yo tenía esta granja y tenía otra igual en el spawn chunga. Entonces tenía doble granja que me estaba produciendo. Y acá tenía los aldeanos, sus zombies. Y esto iba generando y venías, bueno, a esta sección de por acá. En donde iban cayendo todos los ítems y se iban guardando automáticamente, ¿sí? No a veces ya no quedó, ni los cofres han quedado acá. Limpio absolutamente todo. Porque ya, bueno, me estaba causando lag. Y para reducir un poco lag, ¿qué mejor que eso? Acá una granja de animales manual. Anteriormente. Tenía un par de ovejas, un par de vacas. Y bueno, cuando necesitaba las mataba y listo. Acá tengo mi antigua granja de miel. En donde... Va, de hecho, la sigo utilizando. No es que no la utilice. Pero, bueno, como es lo que dije. Acá estuve mucho tiempo FK. Farmé bastante miel. De hecho, acá abajo tenemos todos los cofres y todo eso. Que bueno, tendría que hacer algo nuevo, algo bien hecho. Porque, bueno, es cualquier cosa, la verdad. Así que, bueno. Bueno, algo que quiero aclarar acá es que muchas de las estadísticas que yo tengo en mi mundo. La pueden ver en un anterior video, ¿sí? Porque yo cuando me compré la cuenta de Minecraft, yo no sabía que se perdían los datos, ¿sí? Y como no era de mirar estadística ni nada de eso, me dio exactamente lo mismo. Y después, al pasar de los meses, cuando mi mundo empezó a avanzar muy rápido, sí. Me di cuenta y, bueno, ya había perdido muchísimo. Así que, si ven alguna estadística que está un poco baja, es por eso. Cualquier cosa lo pueden ver en el anterior video. Pueden sumar estadística y ahí saca sus propias conclusiones. Porque, como siempre digo, qué mejor que siempre ver los números. Así que, bueno. ¿Qué tenemos acá atrás? La granja de madera. Esta granja que hoy en día está totalmente obsoleta. Ya no la utilizo más. Además, esta fue la que me acompañó al principio en lo que sería la primera craftea de pistones masiva que hice, ¿sí? Tuvo mucho tiempo de FK, pero, bueno, lo pude conseguir. Acá tenemos en la parte de abajo unos cargadores de shulkers. Mi mundo está lleno de cargadores de shulkers. Cada granja que vamos, granja que tiene cargadores de shulkers. En donde, bueno, acá tenemos troncos, todo eso. Estuvo un montón de tiempo farmeando. De hecho, vamos a mostrar un poquito lo que es las estadísticas. Miren, acá tenemos. Por ejemplo, en lo que es la madera distorsionada, tengo fabricado casi 3 millones y agarró casi 22 millones, para que sea una idea. Y acá están. Yo los voy pasando para que ustedes vean todo lo que tengo de las maderas, ¿sí? Fabricado, lo que tengo agarrado y todo eso. Ya van a entender más adelante por qué hay mucho agarrado y por qué tan poco fabricado. Ya les voy a explicar respecto a eso, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es también el adoquín. Miren la cantidad que tenemos. Y acá lo que es display, por ejemplo, yo tengo muy poco minado de display. Muy poco. Esta sí, tengo 176k. Pero es porque yo utilizo war eater y todo eso. O sea, hago todo con máquinas. Igual que la piedra, por ejemplo. La piedra tengo 382 mil. O sea, no pico casi nada. Pero bueno, sí, es algo para mostrarle esto. Así que, bueno. Ah, me olvidé mostrar lo que serían los brotes, ¿no? Vamos por los brotes. Por ejemplo, el brote roble tenemos 111k. El de abeto tenemos 400k. El de abedulo 81k. El de jungla 137k. El de acacia 19k. El de cherry 15k. Y el de roble oscuro 53 mil. Así que, bueno. Eso ya nos sacamos la dudita. Y ahora vamos a seguir mostrando. Esto está conectado. Esta misma granja está conectada con una granja de cactus. En la cual antes le daba polvo de hueso. Pero bueno, ya después yo me hice una granja de polvo de hueso. Que ya la voy a ver una vez más adelante. Y bueno, ya directamente tengo descarador de jungla. ¿Sí? Al principio yo más que todo lo utilizaba para que me ayudara un poco. Porque antes yo lo hacía manual, gente. ¿Sí? Vamos a buscar lo que sería hueso. Polvo hueso. Antes lo hacía manual y veces fabricado que tenemos un millón. Así que imagínense la cantidad que tenemos. Mira que tiene huesos que habíamos agarrado. Que soltamos. Así que, bueno. Era un trabajo bastante tedioso. Y acá en esta parte tenemos un almacenamiento. Meo croto, la verdad. En donde se iba guardando todo. De hecho, esto ya lo destruimos casi todo. Esto ya no le queda casi nada. Porque tenemos una sección dedicada a lo que serían los cultivos, gente. ¿Sí? Tenemos toda una sección que es granja de tierra y todas esas cositas. Así que, bueno. Acá este es un aldeano que hicimos. La única deco que hice, entre comillas. Y bueno. Acá iba a colocar los aldeanos antes de hacer el trading hall. Lo iba a dejar todo acá bien bonito. Pero bueno. Esto se canceló y quedó simplemente como recuerdo. De esta parte. Acá otra cosa también que tengo en mi mundo. Son seis beacons de diamantes. ¿Sí? Son seis beacons de diamante. Que esto lo conseguimos en los perímetros. Si nos vamos a lo que sería diamantes. Vamos por acá. No están duplicados ni nada de eso. Tenemos minado 275 del común. Y del otro tenemos 12.000 de la pizarra profunda. Bloque de diamante. Tenemos fabricado 1.500. Acá tenemos el beacon de esmeralda. El de oro. El hierro. Y ese es un reston falso. Porque tiene todo hierro por dentro. Y bueno. A ver que me está faltando por acá. Vamos a mostrarle. Acá la verdad creo que no me está faltando absolutamente nada. Creo que está todo en estas secciones. Mi antiguas partes del mundo. Bueno. Acá el almacenamiento croto que tenía anteriormente. Esto unirte es otro grande. Que bueno. Esto ya quedó parte de recuerdos. Porque ya hice un almacén nuevo masivo. Y la sección de los hornos. ¿Sí? Acá tengo mi primer huevo de dragón. Que este lo tengo guardadito por acá. Y bueno. Acá tenemos un hornito todo automático. En donde se guarda todo. Acá donde cocino absolutamente todo. Que ya vamos a hacer un horno masivo. Todavía no lo hice. Pero ya lo vamos a hacer. Así que bueno. Vamos a la siguiente sección del mundo. Y bueno. Acá nos encontramos en la granja de creepers. Esta granja de creepers. Que la verdad. Le di una sola utilidad nomás. Y no la usé más. Está de adorno prácticamente. Porque como últimamente vengo farmando mucho una granja de raids. Bueno. Genera pólvora también. Y tengo muchas pólvoras. Pero bueno. Acá tenemos bastante. Sí. Hay bastante pólvora. De lo que sería. De toda la producción que hicimos anteriormente. Porque acá estuvo FK como 3 o 4 días aproximadamente. Al inicio. Cuando la creé. Porque iba a ser el beacon de Nedrite. Pero bueno. Como más adelante iba a ser el proyecto de Nedrite. Bueno. Simplemente lo que hice fue. Pausarlo. ¿Sí? Lo pausé. Porque no le veía sentido. Y bueno. O sea. Es simple. Es como una granja de mobs. Simplemente está multiplicado. Esta del medio lo pusimos por meme nomás. Pero son. General. No sé cuándo generará la verdad esta granja. Pero está bien. O sea. Para un survival está bastante bien. Acá hicimos un faro. Bastante grande. Que este es un faro que. Cuando apenas hicimos la Wither Killer. Que es la máquina que mata a los Withers. Como por meme. Y nos hicimos todo este faro gigantesco. En donde. Bueno. La verdad no cumple ninguna función. Pero bueno. Es simplemente por haberlo hecho. De así. Tenemos la Wither Killer. Y. Era mucho más fácil. Así que. Sí. Miren la cantidad que tenemos acá. Es una verdadera locura. Así que bueno gente. Vamos a la siguiente. Porque esto. No lo quiero hacer muy largo al video. Bien. Y acá nos encontramos en la granja de guardianes. Si esta es la granja de guardianes. Es bastante. Bastante sencilla de hacerla. De hecho. Creo que hay tutorial acá en YouTube. Por si la quieren hacer. Recomendadísima. Yo no soy fan de este bloque. Pero bueno. Ya el otro día justo estaba viendo. Y conseguí un monumento. De dos monumentos juntos. Así que quizás. Más adelante me haga la de 600k. Pero bueno. Por el momento. Está bien esto para mi mundo. Genera bastante bien. Dejando un par de oro de FK. Tiene bastante. Y lo repito. Como no lo utilizo mucho. La verdad. Está bastante. Bastante bien. Bueno. Esto lo hice hace poco. Dentro de todo. Porque me daba flojera. Venía. Ponía dos bloques creo. Y me iba. Y bueno. Lo terminé haciendo. Literalmente creo que fuera directo. Porque cuando estaba aburrido. No sabía que hacer. Me venía un rato acá. Tenía ganas de jugar a mi mundo. Simplemente. Venía y me ponía con esto. Que creo que si me hubiese puesto. Creo que en dos horas la hacía. Pero bueno. Me daba un poquito de flojera nomás. Como no me gusta tanto este bloque. Bueno. Era para tenerla nomás. Por si acaso. Si me hace falta para algo. Y si acá nos dirigimos a esta sección de acá. Vamos a encontrar. Que tenemos la granja de peces. Esta es una granja de peces. En la cual. Podemos farmear pez globo. Para hacer la poción de resistencia. Acuática creo que se llama. Acá tenemos el pez globo. Como están viendo. También peces tropicales. Y un poco de polvo. Eso genera también. Simplemente nos paramos por acá. Y los peces irán a generar acá. Si. De hecho. Esto me pidieron tutorial. Usted. Así que si quieren que le haga tutorial. Avísenme. Y lo hacemos al tutor. Acá tengo esto. Esto es manual. Es de gorgonia. Y de pepinos. Es algo manual. Ya la vamos. Ya vamos a hacer una buena. Vamos a hacer una de 72K. Así que. Lo tengo bastante pendiente. De hecho. Tengo muchísimas cosas pendientes. En este mundo. Y. El tema decoración. Porque no está nada decorado. Porque bueno. La decoración no se me va bien. Pero ya le vamos a meter un poquito de caña. A la decoración. Vamos a ponernos. Aprender decoración. Ya he aprendido técnico. Me falta aprender decoración. Así que bueno. Searme paciente. Porque. Todo lleva su tiempo. En estos proyectos. Todo lleva su tiempo. Y más sin litemática. Y bueno. En la sección del Nether. Tenemos el almacenamiento. De esta granja. Si. En donde tenemos acá. Directamente. Los sacos de tinta. Porque se generan unos pulpos. Justo por ahí. Tenemos los fragmentos. Tenemos los cristales. Y también todo lo que sería el bacalao. Así que ahora vamos con lo siguiente. Y bueno. Acá nos encontramos. En un ancient city. En la cual. Nosotros la estuvimos limpiando. Hace un tiempo atrás. Todavía le falta terminar de limpiarse. Le pusimos todos mugos. Para que se vea un poco más verde. Un poco más de vida. Este va a ser el lugar. En donde va a estar todos los nombres. De los seguidores. De todos los suscriptores de Youtube. De seguidores de TikTok. Todo eso. Le vamos a poner panditas. Con su respectiva etiqueta. Pero bueno. Este proyecto. Por el momento. Está frenadísimo. Porque tengo muchísimas cosas. Más importantes que hacer en el mundo. En lo cual. Sí. Más adelante. Le vamos a dedicar tiempo de decoración. Tiempo de absolutamente todo. Así que bueno. Esto era simplemente por mostrarlo. Estaba justo de paso. Así que. Esto ya sería absolutamente todo. La limpiamos. La looteamos. No quedó. Nada para que se spawne. Un warden. Y tal. Qué sé yo. Está bonito. Para mostrarlo. Está bonito. Así que bueno. Esto más adelante. Si quieren que aparezcan acá. Simplemente dejen un comentario. Digan. Yo soy suscriptor. Así después más adelante. Revisaré los videos. Para colocarlos. Directamente en esa sección. Bueno. Ahora nos dirigimos un poquito. Vamos un poquito cronológico. Acá estamos en el nether. Ya sí. Acá es la granja de oro. Que creo que la mayoría conoce. Se generan los peelings por acá. Caen directamente ahí en el medio. Se mueren. Lo único que yo acá le hice una modificación. Este almacén. Yo lo subí acá a mi canal. Yo tuve el tutorial. Para que no se sature. Sí. Porque esto se sature con una sola tolva. Le hice un pequeño mecanismo acá. De hecho esto tiene para bloquearse. Sí. Yo le doy a un. Le doy click a eso. Y esto bloquea. Los cargadores. Bloquea todo esto. Para que no genere el agalcohete. La verdad. Y acá tenemos la sección. Donde tenemos los hornos. Que quema las espadas. Tenemos la sección donde quema todas las cosas que no usamos. También tenemos para guardar las pepitas. Los lingotes. Todo eso. Y acá abajo tenemos para craftear. Sí. Acá de todo lo que están las pepitas. Bajan. Y directamente. Acá nosotros podemos craftear. Sin parar. Todo lo que sería el oro. En lo cual el oro. Bueno. ¿Para qué lo utilizamos? Acá tenemos este. XD. Piglin Battery. Que es sencillito nomás. En donde. Bueno. Hay bastantes piglins. Le pusimos diamantes. Todo lo que se puede colocarle diamantes. En donde. Bueno. Nosotros. Todo lo que sacamos el oro de acá. Voy a bajar un poco el volumen. Que está muy alto. Simplemente. Tradeamos. Cae directamente el sitio por acá. Va por la correntada. Y lo guardamos. Acá tenemos. Lo que es el almacenamiento. De arena de alma. Cuarzo. Ladrillos. Piedra negra. Cuero. Obsidiana. Hilo. De hecho. El duplicador de hilo. Yo no lo utilizo más. Porque utilizo esto de acá. Y acá tenemos arena de alma. Y todo eso. Y acá hay un bonito lobito. Que no sé de dónde apareció este lobo. Pero bueno. Lo dejamos acá. Lo dejamos acá guardado. El señor. Así que ahora. Bueno. Vamos directamente. A la sección esta que tenemos por acá. Es muy sencillo esto. Ahora voy a mostrar la granja raid. Directamente. Ya que estamos por acá. Porque si no. Me queda muy lejos. Acá es sencillo. Esto es. Directamente donde se spawnean todos los pilas. Para venir a buscar el. Lo que sería. El baddomen. Si. Es algo. Más. Por así. Tranqui. Acá está el. Con la bandera. Y venimos. Lo buscamos. Y es fácil. Nada más. Esto cumple esa función. Una pequeña plataforma. Le pusimos todo agua alrededor. Con el hielo. En donde. Se puede spawnear todo ahí. Así que bueno. Ahora vamos. A la granja de raids. Una parte que tiene la granja de raids. Es este cubo de lava. En donde se spawnean lo que serían los ravas. Ya creo que se llaman los grandotes. Y se van directamente. Vienen acá. Y se mueren. Si. Ya. Ahora la granja debo mostrar. Acá hay cositas que tengo que decirle. De la granja esta. Número uno. Que es la de CC Covenant. La que tengo yo en mi mundo. Hoy en día. No la recomiendo esta granja. Al menos que juegue completamente vanilla. No lo recomiendo. Porque. Está bastante pobre como genera. La verdad. Está bastante pobre como genera. Me gustaría que genere un poco más. Pero bueno. Tengo noticias para ustedes. Se viene el tutorial de la. Cronos B4. Que acaba de salir. Así que. Estén atentos acá en el canal. Que ya la voy a estar subiendo en estos días. Después de este video que vean. Porque la voy a hacer en mi mundo. Si la necesito hacer en mi mundo. Y digo. Porque no de paso hacerla. También directamente tutorial. Ya que. Es una granja. Dentro todo sencilla de hacerla. Y va a venir bastante bien para ustedes. En lo cual. Bueno. Acá. Tiene su almacenamiento. Tiene. Acá todo. Todo lo que fue esta producción. Tienen el video en el momento que lo hice. Y acá. Bueno. Tenemos la sección de almacenamiento. Que está bastante mal. La verdad. De esto tendré que modificarlo todo. Pero como no. No la voy a usar más. Esta granja. No le voy a dedicar tiempo. La verdad. Hacer nada. De hecho. Subí un box sorter. Porque esta granja. El filtro que tiene acá. De shulker. Está roto. Así que. Fíjense que hay un video. Que se publica. Que en mi canal. De hecho. Es anterior a este. Que es del box sorter. Que es un filtro. Para shulker. Las cargadas. Así que se lo recomiendo. Y acá. Bueno. Tenemos un montón de ítems. Que sacó manualmente. Porque no funcionó el box sorter. Y lo fui guardando. Acá tenemos por ejemplo. La redstone. Ya que esto lo utilizo. Para craftar pistones. Y acá. Bueno. Tema criaturas. Tenemos. Lo que serían los saqueadores. Tenemos 30 millones de saqueadores matados. Lo que serían los. Estos de acá. 6 millones. Bruja. Bueno. Esto no mata ninguno. Porque mueren directamente en el nether. Y tenemos. Lo que sería. Donde está el otro. Bueno. Acá les mostré los saqueadores. Y la bruja. Tenemos casi 7 millones de brujas. Más o menos matadas. O sea. Está bastante bien. Y bueno. Los vex no matamos. Porque. Hay un supresor de vex. En donde. Directamente. No se spawnean los vex. O sea. Sobre los barcos. Lo hace. Así que. Bueno. Esto sería todo. Acá tenemos en la parte de abajo. Algo manual. Algo casual. Que dice prácticamente. Que es. Una granja amatista. ¿Sí? Uy. Miren. Acá no se ve absolutamente nada. A ver. La vamos a sacar. Ahí está. Una granja de amatista manual. En la cual. Acá al lado. Tengo un portal. En donde puedo ingresar. Y nada. Cuando me hace falta amatista. Vengo y lo farmeo desde acá. Así que vamos a la siguiente parte. Gente. Y bueno. Acá en esta pequeña caja. Que están viendo por acá. Me encuentro en lo que sería. La granja de blaze. ¿Sí? Esta es la granja de blaze. En donde uno puede venir. Y farmear blaze. Acá nos metemos por acá. Y ellos van a empezar a venir. Lo vamos a poner. El frikán. Acá. Tiene un generador. Que tiene un poco de lava. Van cayendo los. Los blaze. Caen en el huequito. Y bueno. Nosotros ya los podemos matar. Desde acá directamente. Y acaba absorbiendo. Y lo puedo matar. En este momento tenemos. No sé cuántos tenemos. De blaze matado. 3.700. Lo que pasa es generar muy poquito. Y como no lo utilizo. La verdad está bastante bien. Acá lo tenemos. Lo puedo matar. Y nada más. Lo dejamos de FK. Así que bueno. Este era un poquito de paso. Esta granja. Así que vamos a la siguiente gente. Y bueno. Ya acá me encuentro. Lo que sería. La granja de ranaluz. ¿No? Acá vamos a ver. Para que ustedes vean. Acá está. Todo lo que sería. La ranaluz. Que utilizo en mi mundo. Bueno. Ahora no está nada farmeado. Porque lo llevé absolutamente todo. Ya lo vacíe todo. Pero acá bueno. Creo que lo que hace. Que fue hacer esto. Pero acá tenemos. Todos los que serían las ranas. Tenemos un par de minecarts. Que van y vienen. Y recogen todo. En lo cual. Bueno. Esto. Esto está bastante bien. Genera. No lo voy a mentir. Genera bastante bien. Es bastante sencilla hacerla. Dejando de lado. Que la rana. Es complicada. Los colores. Pero. Después de ahí en adelante. Hacerla. La verdad. Muy fácil. Así que. Bueno. Ya voy a mostrar ahora. Una de las últimas cosas. Que nos quedan. Humildes entre comillas. En el mundo. En lo cual. Ya si. Vamos a empezar. Con lo tocho del mundo gente. Así que. Nos dirigimos al siguiente lugar. Acá nos encontramos. En un stronghold. En donde tengo. El generador de huevo de dragón. Si. Acá se pueden duplicar. El huevo de dragón. Que esto lo utilicé. Una sola vez. No más. Y la dejé de utilizar. Ya no lo duplico más. Esto ya lo podría desarme. Quizá en adelante lo desarme. Pero un mecanismo bastante sencillo. Bastante bien hacerlo. Está bien como funciona. Y este es mi primer stronghold. Si. Este es mi primer stronghold. Fue la primera. La primera de todas. En la que yo vine. Donde yo fui a matar al dragón. Fue en este. Que de hecho. Dato interesante. El dragón me mató como tres veces. El dragón. Así que bueno. Vamos a la siguiente gente. Y acá estamos. En la segunda stronghold. Acá es donde tenemos. El duplicador de bloques de cemento. Todas esas cositas. Así que bueno. Este yo creo que la mayoría lo conoce. Nada decorado. Obviamente. Porque esto es simplemente utilidad. Y nada más. Y no lo uso más. Así que bueno. Esta sería otra stronghold. Y vamos a la siguiente. Acá justo por donde estaba de pasada. Acá tengo el reproductor de los allies. Si. Me falta el toca disco. Que lo llevé de acá. Pero acá hay un. Acá donde yo. Duplico los allies. Si. O sea. Así se le llaman. Simplemente componiendo el bloque musical. Dándole. Amatista. Se van generando. Y nada. O sea. Cuando me hacen falta allies. Acá los tengo. Están guardaditos todos por acá. Pero bueno. Esto ya el día de mañana. Lo moveremos de acá. Vamos a la siguiente stronghold. Si. Bien. Acá estamos. La stronghold. Número 3. Si. Esta es donde es. Para la granja de obsidiana. Van a ver mucho en mi mundo. Que tengo muchas stronghold. Si. O sea. Que he buscado muchísimas stronghold. Lo que pasa es que la stronghold. Yo la utilizo. De forma. Rápido por decirlo. Como un método de transporte rápido. Porque a veces. Bueno. Tengo la mayoría de cosas. Cerca de los spawn chung. Entonces saco la cama. Por ejemplo. Hay granjas que van a ver. Que está a 10.000 bloques. 15.000 bloques. Entonces directamente saco la cama. Y listo. Me tepeo directamente. Al lugar. Que me hace falta. Si. Como por ejemplo. Al spawn chung. Y desde ahí me muevo por nether. Pero bueno. Acá tenemos un. Un como es. Un. Golem de nieve. Que le va tirando bolitas de nieve. Genera daño. Va traspasando la bolita. Y el. El. Wither que está en el end. Va rompiendo la. La plancha de opción que tiene. Así que ahora vamos a la siguiente. Y bueno. Acá. Tengo otra de stronghold. Que esta. La mayoría. Seguramente la conoce. Que la de stronghold. Que me utilizo. Que esta es donde está la sección de los cultivos. Si. Acá. Tengo cerca la sección de cultivos. Lo cual. Bueno. Cuando más hace falta. Y el end. Acá tengo directamente el portal. Acá. No más. Y bueno. Acá tenemos la mob switch del nether. Si. Más adelante voy a subir una mob switch del nether. Porque esta tengo que cambiar. Está lejos. Y bueno. Cuando tenga que trabajar en el nether. Para no estar yendo. Y viniendo a activarlo. Vamos a hacer una que quede continuamente prendida. Es simplemente aldeanos. Encerrado en un calor de chunk. Y nada más. No hay nada de otro mundo. La verdad. Aquí tenemos lo que sea. En los aldeanos. Y. Nada. Es bastante fácil hacerlo. Esto está bastante bien. Yo en el mundo tengo un mob switch. Casi. Siempre prendida. Porque me molestan los mobs. Y acá nomás tenemos cerca. Lo que sería. La granja de gas. Si. Acá tengo la granja de gas. Que esta hace poquito que la hicimos. Porque bueno. Cuando estaba haciendo el almacén. No tenía gas. Así que. Lágrimas de gas. Y bueno. Tuve que farmar. Así que bueno. Me hice esta pequeña granja. Que ya pronto voy a subir un video sobre esto. Porque tengo guardado todo ahí. Así que bueno. Ya lo vamos a hacer. Es una granja. En la cual. No me orgullo de nada. Para el mundo. Es tenerla. Que por eso ahora se viene el proyecto Nether. Porque está muy feo. Si. No perimetré yo. En ese lugar. Pero si que tuve que llenar todo de lava. Así que. Bueno. Ya con eso creo que le digo todo. Porque si no tenía que es la vida. Y bueno. Usted como por la lava. Ya que era algo nuevo en el mundo. Y bueno. Con eso me funcionó bastante bien. Así que vamos. Para allá. Bueno. Simplemente vas como por acá. Y nos vamos a encontrar que tenemos por acá. Ya. Todo lo que sería la granja. Si. Acá. Están viendo. Miren la cantidad. Uff. A ver si me volvió el personaje. Ahí está. Miren la cantidad de lava que tiene esto. Está lleno de lava. Lo cual. Bueno. Y hemos sacado un montón de ahí. Una parte por allá atrás. Que ya después se la voy a mostrar. En donde he sacado mucha lava. También he sacado de acá. Y bueno. Acá es la granja como tal. O sea. Una granja sencilla. Que está muy mal hecha. La verdad. Está malísima. De hecho. Ni siquiera concuerda con esto. Miren. Acá me falta un bloque. Pero bueno. Esto. Fue una de las primeras cosas que hice en mi mundo. Que de hecho. Con esta granja tuve casi un mes. De gente. Tuve casi un mes con esta granja. Para que ustedes hagan una idea. Que lo que más me moré. Fue colocando la lava. Es laviando. Y todo eso. Y bueno. Lástima que no lo puedo mostrar. Todos los cubos de lava que he utilizado. Porque eso fue cuando. Antes que me compré. La de la cuenta de Minecraft. Así que tendría que buscar por ahí. Si ahora. Cuando estoy editando. Veo un video antiguo. Y aparece. Cuantos cubos de lava utilicé. Lo voy a dejar por acá. En una imagen. Para que ustedes lo vean. Si. Y en este lugar tenemos. A ver. Criaturas. Esqueletos. Wither. ¿Dónde está el esqueleto Wither? Esqueleto Wither. 650.000 esqueletos Wither. Si. Bastante poco diría yo. Pero bueno. Ustedes saben que las granjas de esqueleto Wither. Son algo complicada. No es tan fácil que generen bien. Y por eso. Bueno. Es algo que me urge. Hacer el perímetro Nether. Porque. Quiero tener una buena granja de Wither. Así que vamos a bajar por acá. Y vamos a ver que. Es bastante sencillo esto. Esto va bien por acá. Está encerrado. Para que no molesten los gans. Ya que bueno. Esto al paso de las horas. Ya se empieza a spawnar otros mobs. Esto está prendido amigo. No sé por qué está prendido. Mire. Esto todo recroto amigo. Ah bueno. No se apaga. Ok. Ah si es funcionando. Ok. Ah. Wifi era eso. Era Wifi amigo. Bueno. Acá. Siempre tienen unos soldadores. Donde cae todo lo de los gatos Wither. Y se guarda todo automáticamente. Y acá tenemos. Lo que sería. El lugar bueno. Donde guardamos todo. Acá tenemos las calzas de Wither. Acá tenemos. Lo que sería. El carbón. Y también huesos. Acá tenemos guardado. Que esto le di mucha utilidad. Cuando. Estaba con el proyecto. Del nerd. Si. Y no tenía granja de polo hueso. Bueno. Tenía que farmar el hueso. Y que mejor lugar que este. En lo cual. Acá también. O sea. A ver. No me quejo. Porque gracias a esto. Tengo faros. Prácticamente infinito. Pero bueno. Si que. A ver. Lo que podría hacer. Hoy en día. Una granja buena. Bueno. Esto. Si que está. Bastante feo. La verdad. Hoy en día. Con lo que existe. Bueno. Creo que en una hora. Puedo farmear lo que yo haría. Con esta. En día. ¿No? Pero bueno. O sea. La utilidad está. Yo simplemente vengo. Pego. Y nada más. Ahí están ellos. Le pegamos por acá. Y quedan a un golpecito. Prácticamente. Así que bueno. Gente. Vamos a la siguiente parte. Que ahora empezamos. Con lo bueno. Y bueno. En este portal. Que nos encontramos acá. Vamos a entrar a la granja de hierro. Pero. Cabe aclarar. Que acá. Estoy en 1500 en el nether. Estoy bastante lejos. Y acá. Ese portal. Que están viendo acá. Es el que me lleva. A una stronghold. Para. Cuando tengo que venir. A la granja de hierro. Como tengo una estación de crafteo. En el end. Que ya se lo voy a mostrar. Más adelante. Simplemente. Lo que hago. Saco de esta granja. Me voy a la stronghold. Dejo las cosas en el end. Vuelvo y continuamente. Ya que esta granja. Está a 10 mil bloques. Casi. De lo que sería. El mundo. La granja de hierro. Que yo tengo. Creo que la mayoría de la conoce. La iron descent. Esta. La hicimos en un extensible. Que duró como 4 o 5 días. Lo hicimos todo en directo. De hecho. Creo que tengo un videito. Por ahí. Como lo hicimos. Hicimos un buen breeder. Y todo eso. Hoy en día. No lo recomiendo hacer. Hay granjas mejores. Pero bueno. Para mi mundo. Está bastante bien. Funciona bien. No tengo ningún tipo de problema. Y bueno. Genera. Genera. A ver. No genera lo que genera anteriormente. Pero si que genera bastante bien. Capaz que la 1.20. 3. Creo que era. 0.2. Que se modificaron los aldeanos. Creo que sube un poquito la producción. Pero está. Está floja. Y de hierro. Vamos a ver que tenemos. De hierro. A ver. Vamos a comprobar. Bloque de hierro. Fabricado. Tenemos 93 mil. Y de lo que sería. El lingote de hierro. Tenemos. 3 millones agarrado. Y bueno. Fabricado. 237 mil. Pero bueno. Lo importante de lo agarrado. Es que es todo lo que he utilizado. No obviamente. Y esta granja. A ver. Me gusta. Me gusta. De hecho elegí esta granja. Sabía que había mejores. Pero elegí porque me gusta mucho. O sea. Fue una de las primeras granjas. Que me motivó. Para hacer el mundo un poco más grande. Para hacerlo más masivo. Así que bueno. Opté por esta. Y dije. Voy a hacer esa. Y la terminé haciendo. Vamos a prenderlo ya. Para que ustedes la vean. De como es de noche. Como la tengo decorada así de noche. A ver. Esto más adelante. Lo vamos a hacer periodo de todo eso. Porque bueno. Tengo que hacer celo la verdad. Acá ponemos. Uy. Da lindo lag. Pero bueno. Esto se ve así con shader. Se ve bien bonita. La verdad está bastante bien. Ahora vamos a subir un poquito por acá. Acá le hice una pequeña como caja de lava. Y así se ve la granja. Voy a 16. 15 FPS voy con shaders. Pero lo vamos a sacar. Porque me da mucho lag. Y bueno. Acá elegí este lugar. Simplemente porque tenía aldea cerca. Tenía un Outspost. Que tengo justo por acá. Tenía todo cerca. Así que está bastante bien. Lo que es esto. Aparte de un desierto. El día que quiero perimetrar. Directamente. Abro las trincheras. Meto war leader. Y no hay ningún tipo de problema. Porque hay una war leader. Que es un poquito petiza. Y me viene bastante bien. Así que bueno. Vamos con la siguiente granja gente. Y bueno. Nos encontramos en la sección de animales. Sí. Acá tenemos la sección de todos los animales. Que esto hace poquito que lo hicimos. En donde tenemos acá todas las ovejas. Uy. Mirá que se salió una minecart. No sé por qué. Pero bueno. Ya ha salido pobrecita. Vamos a colocar de nuevo. Así ya la dejamos acomodadita. Ahí está. Vamos a pasar por acá. Sí. Uy. Bueno. Ahí la va a empujar. No pasa nada. Bueno. Acá tenemos lo que serían las lanas. Que es más que todo para el almacén. Lo que lo usaba. Acá tenemos lo que serían los huevos. Sí. Tenemos huevos. Tenemos también acá plumas. Pollo crudo. Todo eso. Tenemos los sniffer. En donde acá se guardará absolutamente todo lo de los sniffer. Tenemos todas estas cositas. Que nos va tirando el mob. Como también los huevos. Que tira. Tira huevos de sniffer. En el cual bueno. Como lo necesitaba farmear. Lo hicimos acá. Lo encerramos. Y listo. No está tu problema. Y acá tenemos los corrales. Que sería. No tenemos todos los otros animales. Los reproducimos. Y cuando no hace falta. Y bueno. Ya nos encontramos en la sección de cultivos. En este momento. Estamos por empezar a perimetrar este lugar. Sí. No va a quedar absolutamente nada. Va a quedar todo vacío. Y acá tenemos. Primero que todo. Vamos a arrancar con la granja de bambú. Sí. Esta granja de bambú. La cual hicimos un poquito ahí como random por decirla. Ya está desactivada esta granja. Tengo muchísimo bambú. No utilizo casi nada de bambú. Luego voy a utilizar el 1.20 por los palitos. Pero bueno. Al fin y al cabo. Terminé usando granja de madera. Que era un poquito mejor. Y acá. Estamos viendo que tenemos. Muchísimo bambú. De hecho. Debe estar casi todo lleno esto. Miren. Así cuando lo necesito. Directamente le coloco las minecarts. Que se las saqué a todas. Para que no genere lag. Y con su respectivo cobrador de shulker. Todo eso. Que esto ya después lo vamos a sacar todo. Para que no provee que lag. Obviamente. Acá tenemos para lo que sería. Esto lo de la verdura del nether. Que bueno. Esto es manual. Venimos. Sacamos con fortuna. Y después lo volvemos a sembrar. Tenemos la granja de flores del nether. Que esto nos tira los honguitos. Los cuales. Bueno. Estos honguitos se utilizan para la granja. Si. Se utiliza para esta granja que está por acá. En la cual tiene un descarador de shulker. Que nosotros nos va arrojando. Esta. Este mismo honguito. Y bueno. Nosotros lo vamos plantando. Y va generando el árbol. Si. La granja. Como recomendación. Si tienen que. Necesitan. Farmer mucha madera. No sé. Pistones. Algo de eso. Les recomiendo una granja como esta. Muy sencilla de hacer. Muy fácil. Genera mucho. Para la construcción que lleva. Y aparte que es casi autosustentable. Y no gasta casi nada de polvo de hueso. Recomendadísima esta granja. Para ese estilo de proyectos. En esta sección de acá. Tenemos granja de trigo. En la cual. Nosotros simplemente sembramos. Y nos va dando el trigo. Bastante sencillita de hacer. Tenemos granja de sandía. Y de calabazas. Acá esto. Bueno. He trabajado mucho acá. Y esto ha ido farmeando. Medio que he estado por acá. Tenemos granja de flores. Que acá hay bastantes tipos de flores. Acá lo vamos a ver. Tenemos lo que sería la semilla. Esta de diente de león. Tenemos esta de acá. La de color azul. Color rojo. Y estas dos de por acá. En la cual acá también tenemos otra. ¿Sí? Acá tenemos otra. Esta que genera. Que genera este tipo de. De color. Genera color rosa. Color magenta. Color rojo. Y color amarillo. Hace girasol. A ver. No me acuerdo bien cuál. Cuál genera. Girasol. Lila. Y bueno. Estas dos. Orquidea. Creo que se llama esto. No me acuerdo como se llama la verdad. Así que bueno. Esto también tenemos ahí. Otro generador de lo que sería flores. Y acá tenemos la de cacao. Acá tenemos una de cacao. Que esta genera bastante bien. Esta genera como 50 calabores. Esta maquinita. Está bastante bien. Y acá tenemos mucho cacao. Que lo utilicé para el almacenamiento masivo. Que estoy haciendo. ¿Sí? Y bueno. Ahora vamos a esta. Esta que tenemos por acá. Que esto es de vallas. Simplemente le damos con la tijera. Esto lo va regenerando. Y nada más. Algo muy sencillo. La verdad. Le ponen un observador atrás. Y nada más. Y bueno. Vamos con esta. Esto es granja de mangle. Esta es para el. El tronco de mangle. Como tal. Esta madera de color roja. Y acá tenemos. Lo que sería. El generador de propábulos. ¿Sí? Esto ya tenemos que hacer algo bien hecho. Porque esto está. Como provisional hecho. Esto nos genera el propábulo. Que es para que la granja de mangle funcione. A ver. Vamos a subir por acá. Que no puedo. Ahí está. Vamos a subir por acá. Y esto genera el propábulo de mangle. ¿Sí? Entonces. De acá. Después venimos. Colocamos en esta granja. Creo que era por acá. No. Este por el hueso. Y acá. Por. Sí. Por acá era. No me acuerdo. Uno de estos cofres tiene el propábulo de mangle. Creo que este de acá arriba. Acá está. Con el propábulo de mangle. Y esto ya. Podemos usar la granja. Acá tenemos la granja de madera universal. ¿Sí? Esta es una granja que genera casi todas las maderas. Que está bastante bien. Esta la hicimos hace poco. Ahí tienen un episodio. En donde hice todo el paso a paso. Acá tenemos todos los brotes. Por acá los tenemos también. Y bueno. Acá tenemos al lado la granja de roble oscuro. Esta genera un promedio de 70k. Esa genera 150 si no me equivoco. Y esta genera 100k. Esta es. Sí. Es bastante sencita hacerla. Esta en dos directos la hicimos. Acá tenemos el brote de roble oscuro. Bastante bien. Bastante. Bastante go de esta granja. Bien compacta. Bien linda. Y en la parte de abajo tenemos todo lo que sería la sección almacenamiento. ¿Sí? Acá tenemos todo lo que generan las granjas que están por acá. Viene todo para acá. Esto ya lo vamos a hacer algo distinto. ¿Sí? Esto le voy a hacer un bulk. Le vamos a hacer unos caradores variables. Todo esto almacenamiento tengo que desarmar todo. ¿Sí? En esta sección hay que desarmar todo. Acá tenemos las talatitas. Que esto lo necesitaba para la granja esa que está viendo por allá. Lo cual bueno. Esto lo hicimos. Y bueno. De hecho. Genera tan poco esto amigo. La verdad. Miren. Uf. Repo genera. Y bueno. Acá tenemos lo que sería. La granja de tierra. Esta granja es de tierra. En la cual. Bueno. No se crece en un árbol. Y toda la cobblestone. Toda la piedra que se está generando abajo. Luego se termina convirtiendo en podzol. Lo cual. Una tendencia va explotando. Y nos va dando la tierra. Y de esta granja de tierra. Fue hecho con una. Con una. Con un propósito. Porque de esta de acá. No solamente podemos farmar tierra. Sino que con la tierra podemos hacer. Lo que sería. Barro y arcilla. Gente. Si. Esto podemos hacer barro y arcilla. En lo cual acá. Bueno esto se va a ir secando. O en el caso. Vamos directamente pasándolo por acá. Y va a la sección de TNTs. Esto no duplica TNT. Esto es TNT farm a mano. Si. Acá tenemos las shulkers. Acá tenemos la TNT. Esto va. No gasta casi nada. La verdad. Así que por eso. Ni me esforcé. Nada. A ver más un duper. Y bueno. Esto. Simplemente pasándolo. Los bloques. Y luego nos va dando. Los bolitas de arcilla. Que. Bueno. Si no saben. El bloque de arcilla. Como tal. Con cuatro. Stack de. De bolita de arcilla. Hacemos un stack. De arcilla común. Y ya esa la cocinamos. Y tendremos terracota. Así que no necesito picarla. Ya tengo una forma de farmearlo. Y bueno. Acá también. Vamos a buscar. Algo de lo que. Mucho utilizo. Que es. La granja de polvo. De hueso. Esta granja. Recomendadísima hacerla. Es bastante fácil. No. No. Es grande. Pero. Es fácil hacerla. La verdad. Está bastante bien. La recomiendo. 100%. Genera. 50 y pico de cala hora. Y está. Muy. Bien. Para lo que es un survival. Está perfecto. La verdad. Y bueno. Esto sería la sección de. De los cultivos. Acá tenemos. Esta sección. Que es. Solamente crafteo. Acá tenemos. Caradores. Shooker variables. Que acá le entra cualquier item. Por eso lo que digo. Que voy a. A utilizar. Lo que sería. De sacar eso. Y colocar esto todo acá. En donde esto. Bueno. Depende de los items que entre. Esto. Tiene un determinado tiempo. Y después termina. Rombiendo Shooker. Y acá tenemos. La estación de crafteo. En varias partes del mundo. Van a ver. Que tengo estaciones de crafteo. Porque lo utilizo un montón. Ya que no utilizo. System crawler. Con esto es bastante fácil. Aunque esto todavía no está terminado. En el canal. En el cual. Bueno. Ya van a entender. Para qué bien funciona todo esto. Acá tenemos. Un descargador de Shooker. Con minecart. Que lo acabo de subir. El tutorial. Está bastante bien. No perdemos las Shookers. Y acá tenemos un carador de Shooker manual. Y acá tenemos un Boxsorter. Esto es para clasificar Shookers. Para cuando vienen distintos items. Esto lo como a todo solo. Y bueno. Esto. Ya estaría todo. Creería. No me queda más nada. Por mostrarle de por acá. No. No. De acá no queda más nada. Para mostrarle. Así que. Voy a sacar un par de cohetes. Y vamos. A la siguiente sección. Ah. Me faltó acá. Mostrarle. Esto de acá. Que es algo medio random que hicimos. Una granjita de algas. Porque estaba buscando un poquito de algas. Así que bueno. Hice esto acá. Un poquito random nada más. Pero ya lo hemos desarmado todo. Y esto que está por acá. Es el que le da el tag a la Shooker. Sí. Porque cuando tenemos para stackarlas. Se pueden. Se le pone un tag para que. Para que se vuelvan a unir. ¿No? Porque si viene como viene original. No se vuelve a unir con el mod. Y bueno. Esta máquina lo hace. Viene un arruble para eso. Pero bueno. Yo trato de no. De no hacerlo. ¿No? De por lo menos que tengo un poco de esfuerzo. Para hacer las cosas. Así que ahora sí. Vamos a la siguiente granja gente. Bien. Y acá nos encontramos. En la granja de Shooker. Esta granja de Shooker. Está stackada. La pueden encontrar en el canal de Neitox. Que te lo dejo por acá el nombre. Esta genera 24.000 la hora. Y en este momento. Ella spawna 500 y pico. Pero se vuelve a tener hasta un pico. De 700 Shooker. Spawneados. Así que. Le doy mucho uso. Porque esta granja como tal. A ver. Vamos a las estadísticas. Yo Shooker. Utilizo. Muchísimas Shookers. De hecho. Tengo. 400.000 fabricadas de Shooker. Así que imagínense. La cantidad que tengo abismal. Es una cosa de loco. Lo que utilizo esto. Pero bueno. Es lo lindo que tiene. Que le he dejado una noche FK. Y ya con eso. Me basta. Para tener un rato largo. Ya que las granjas de Shooker. No suelen generar mucho. Y está bastante. Bastante bien. Así que bueno. Si le quieren ver más detalles. Lo pueden buscar en el canal de Neitox. Y ahí les explico como funciona. Y todo eso. Así que ahora vamos con lo siguiente. Y bueno. Nos encontramos en el actual trading hall de mi mundo. En el cual bueno. Tenemos todo. Entre medio de un bioma de sabana. Tenemos. Por lo que sería todo esmeralda. Si. Todo el piso de esmeralda. Que esto lo conseguimos todo en la granja de Wright. Esto hace uno de los primeros proyectos grandes que hice. Acá tenemos la granja de aldeano. Que está en este momento pagado obviamente. En esta sección vamos a encontrar que tenemos la sección de pociones. Si. Esto es una máquina para hacer pociones. Es automática. Está bastante bien. Y acá tenemos un montón de pociones. Tenemos pociones de resistencia al fuego. Tenemos poción acuática. También de debilidad. Tenemos un montón de pociones. Así que cuando me hace falta directamente vengo acá. Esto tuve una noche FK. Y me llenó literalmente de pociones. Así que bueno. Eso se haría por esa parte. Y acá tenemos la sección del museo de Nerite. Porque bueno. Mi mundo está en la 1.20.1. Pero no utilizo la Nerite. Porque bueno. Tengo que ir a buscar todo eso. Si me rompen las cosas. Así que directamente lo tengo de adorno. Acá tenemos todo lo que yo utilizaba anteriormente de Nerite. Las armaduras. Tengo. Bueno. Esta armadura que está faltando. Es la que tengo el Ender Chess. En donde. Es la que utilizo para resistencia al fuego. Si. Acá tenemos las primeras Elites que tuve. La Red Bull. Y acá tenemos. Bueno. La sección donde vienen todas las cositas por acá. Donde tenemos la sección donde encantamos. Todas esas cositas. Y acá tenemos todos los aldeanos. Si. Acá están faltando aldeanos. Que más adelante vamos a volver a colocarlos. A que porque dan mucho lag. Así que bueno. Acá tenemos un montón de encantamientos repetidos y todo. Acá tenemos también. Lo que sería. De este tipo de aldeanos. Estos de acá. Tenemos más por acá. Para comprarle lo que querramos. También de comidas. En este momento tengo aldeanos. A ver. ¿Cuántos llevamos? 42.000. Intercambio con aldeanos. Yo diré que bastante. Así que bueno. Acá tenemos más aldeanitos. Que tenemos también cosas de barriles. Calderos. Más albañiles. Y también ahí lo que sería. Más comida. Así que bueno. Vamos a la siguiente parte gente. Y una de las últimas partes. Ya que nos quedan. Y bueno. Nos encontramos en el perímetro. Que bueno. Lo acabamos de terminar. Funcional. Ya falta empezar con la decoración. La decoración está lista. Ya nos vamos a poner. Está epiquísima la decoración. De hecho. Este capítulo. Creo que va a ser uno de los mejores. De mi survival. Porque está hecho con mucho. Mucho amor. Esta sección. Esto es un almacén. De todos los ítems. De Minecraft. Acá. Bueno. Tengo que hacer modificaciones. En lo que serían las cosas no destaqueables. En lo cual. Bueno. Esto. Ya en estos días se subirá. Tenemos la parte de estación de crafteo. Acá vamos a hacer unos cargadores. Junker variable. Vamos a hacer muchas cositas de sección que están faltando. También vamos a hacer un miss. Que el miss es para los objetos que tengo por acá. Si. Eso. Bueno. Ya más adelante le voy a explicar bien. Cómo funciona todo esto. Estas cosas por acá. Los vamos a poder guardar absolutamente todo. Esto cuando salga el capítulo de. El almacén. Si. Ahí vamos a estar hablando. Cómo funciona todo eso. Este perímetro fue armado desde esta stronghold. Si. O sea. Lo primero que buscamos fue con el portal. Y tal. Y eso. Fue lo primero que hicimos. Y desde ahí empezamos a armar todo. Acá tenemos todos los ítems. Tenemos absolutamente todo. El almacén. Bueno. Está funcionando. Y. Ya está. O sea. Literalmente ya. Vengo. Coloco los ítems. Se acomodo todo solo. En shulker. En su cofre. Todo. Todo ya todo solo. Pero bueno. Esto lo vamos a dejar un poquito más. Para el video. Que salga del almacén. Ahora. Vamos a dirigirnos. A una de las últimas partes que me queda. Mostrarle el end. Bueno. Acá estamos ya en el end. Bueno. Acá tenemos la sección. En donde están todos los bloques. Todo eso. Acá tenemos la sección también. En donde se guardan todo en cofre. Todo con calor de shulker. Esto no lo recomiendo hacer. Recomiendo hacer los calor de shulker variables. Ya que con eso. Va a funcionar bastante bien. Acá. En esto. Estuve. Una semana FK. Con la granja de obsidiana. Y de bloque de gravedad. Así que bueno. Imagínense. La cantidad que tengo. Es abismal. Pero más adelante. Me voy a hacer. Cuando perimetremos esta parte. Que nos toca trabajar el end. Vamos a perimetrar todo. Y vamos a hacer. La granja de endstone. Como la granja. De. La granja de obsidiana. De 240 calor. Acá tenemos la wither killer. Que esto es para matar. A los withers. Sin parar continuamente. Y también para rosas wither. Que eso lo he utilizado antiguamente. Y acá vamos a encontrar. Lo que tenemos. La granja de endermans. Yo creo que la mayoría lo conoce. Y bueno. Esta la hicimos un día random. Porque bueno. A veces estaba trabajando acá en el end. O estaba haciendo cosas en el end. Y tenía las elitras de las últimas. Y como las tengo en este momento. Entonces venía. Y las cubraba en un ratito. Mucho más fácil. Entonces. Me sirvió bastante bien. Ahora vamos a ver. En esta sección que tenemos por acá. Que esta es la sección. En donde está. La parte de. Esto por acá. Que están viendo acá. Esto. Ustedes se preguntarán. Que lo que es esto. Bueno. Esto es. Una granja de rosas wither. Gente. Acá hay un wither bugueado. En una. En una de estas. ¿Cómo es? No me acuerdo cómo se llama el nombre. Y acá bueno. Esto sube directamente todo por el lado. La activamos y desactivamos por acá. Y se guarda todo en shulkers. Esto lo tenemos con todo. Cargador de shulkers. Esto hace bastante tiempo que la hice. Pero nunca la mostré casi. Porque como. Es un dolor de cabeza volver. Porque no tengo ninguno de estos cositos cerca. Donde está justamente el wither parado. Así que imagínense. Me voy a cambiar las elitras. Porque en cuando se me interrompen. Y me voy a buscar la salida de esto. Porque la tengo por ahí. Está lejísimo. Y en esta sección por acá. Derechito. Tengo también lo que sería. La granja de shulker antigua. Pero está como a 5000 bloques. Gente. La verdad me da flojera y hasta allá. Es una granja. Como la que mostré anteriormente. De shulker. Pero es solo un módulo. Así que bueno. Con eso está bastante bien. Para ya decirle más o menos cómo funciona. Así que ahora vamos. A la otra sección de el end. Y bueno. Ya acá estamos en el centro de la isla. Y vamos dirigiendo a esta sección. Que este es el lugar donde más tiempo he pasado últimamente. Uno de los últimos lugares que lo voy a mostrar. Bienvenido a la primera estación de crafteo que tuve. El lugar donde he pasado muchísimo tiempo. Acá tenemos tres granjas de piedras. Bastante sencillitas. En la cuesta de las unidas. Con su cargador de shulkers. Y ya tenemos. O sea. Todo lo que sería para fabricar pistones. Y acá donde yo vengo a fabricar pistones. Tenemos su cargador de shulker por acá. De pistones únicamente. Para yo poder craftear sin parar pistones. Y también acá. Vamos a ver que tenemos esta sección. Que es para la madera. Acá yo coloco directamente. Los bloques de madera. Me irá tirando los bloques de madera. Y yo acá. Directamente tengo la madera lista. Para ya poder. Poder ponerme craftear. Acá tengo un cargador de shulker manual. Que se está por subir en estos días. Y bueno. O sea. Esto ya es como un poquito más automático. Acá tenemos también. Algunos ítems que utilizo mucho. Tenemos. Dos cositas que usamos. Y acá tenemos. Bueno. Sección para guarda shulkers. Que vengo crafteando. Y bueno. Acá esto es una. Esto está mal hecho. Tendría que haber hecho. En el over. Pero bueno. No conocí ninguna otra estación de crafteo. Esta fue la primera que utilicé. Y acá atrás tenemos. Que nos encontramos. Que esta es la sección donde vengo. Craftear dispenser. Acá yo directamente. Pongo los ítems. Y se me irán tirando. Y bueno. Puedo craftear dispenser sin parar. Y bueno. Acá una de las partes que les voy a mostrar. Que es del siguiente proyecto. ¿Sí? Que el siguiente proyecto. Que un crafteo en este momento. Dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil pistones. Para el proyecto de nether. En el cual vamos a hacer un perímetro gigantesco. En donde no quede absolutamente nada. Vamos a sacar piso y techo. Para las granjas Geto Wither. Y otras granjas bien masivas. Así que bueno. Esto creería que sería lo último que me queda. Bueno. Si me queda alguna que otra cosita. Bueno. Más adelante el siguiente World Tour. Voy a tratar de no estarlo para hacerlo. Porque bueno. Son muchas cosas. Y a veces se me pasan. Bueno. En mi mundo tengo 21 mil ochenta y cinco días. Así que. Bueno. Esto sería todo gente. Disculpen si a lo mejor. Tenían una expectativa más grande. Lo que sería decoración y todo eso. Pero bueno. Recuerden que yo. Voy a jugar. Tratar de jugar lo más vanilla posible. Los proyectos me llevan muchísimo tiempo. Lo hago todo en directo. Y bueno. Eso a veces se me complica un poco. Porque ya sé que le tengo que dar tiempo a YouTube. Y no le puedo dar 100% tiempo a mi mundo. Así que. Espero que haya disfrutado mucho en el World Tour. Recuerda que todo esto lo hago todos los días en directo. Y si querés ver el paso a paso. Te voy a estar esperando. No olvides de suscribirte. Dejar ese gran like. Si te gustó este videito. Y nos estamos viendo en el próximo. Bye.